El titular 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 La verdad es que no fue nada fácil Señoras y señores, escoger en una sola acción Todo el repertorio que nos dio el señor Oscar Córdoba En tantos años gloriosos de carrera deportiva Vistiendo muchas camisetas Por supuesto la que a nosotros Nos unió más la de la selección Colombia Pero en medio de tanta búsqueda Encontramos esta acción En un clásico Boca River En donde Oscar nos demostró en una sola jugada Tres elementos fundamentales Y sustanciales de un arquero Lo primero El poder de anticipación Lo segundo El arrojo Es esa decisión de ir A lo que sea Y por lo que sea Y después ese remate De media distancia Con esa mano Sobre el poste De la mano izquierda Y decimos que Oscar Córdoba Reúne en esta acción Mucho de lo que nos entregó A todos nosotros Durante muchos años Y hoy Es un privilegio Para nosotros Tener A los Córdoba Al cuadrado Porque tenemos un par de arquerazos En este programa especial A Oscar Y por supuesto A su hija Vanessa En la semana En la que estuvimos celebrando Festejando Y conmemorando Gracias a una gran iniciativa El Día Internacional del Arquero En memoria Ni nada más Ni nada menos Que al gran Miguel Calero Así es que Sin más preámbulos Sin más introducción Oscar Vanessa Es un privilegio Para nosotros Tenerlos en la titular Bienvenidos Y bueno Yo me vine vestido Para la ocasión ¿No? Como diría Joan Manuel Serrat Querido Oscar Bienvenido Bueno Muchas gracias Por la invitación Y le iba a decir a Vanessa Ese buzo Me hace falta Aquí en la colección Yo sabía Que se me había perdido Ese buzo Ah pero perdido Entonces no fue regalado Ojo No fue regalado Ay 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 Ya me di cuenta Dónde está ¿Alguna vez vio Este buzo Vanessa? Este buzo Como en fotos Yo no me acuerdo Cuando lo usaban Papá tendría que Cinco años Sí Bueno Bueno Pues les damos la bienvenida Y les contamos Que una de las mecánicas Que tenemos nosotros Por estos días En la titular Es precisamente Lucir Una camiseta Una chaqueta En este caso Un buzo de arquero Para poner a nuestros Cibernautas Seguidores Adivinar Yo les voy a pedir Que me adivinen Que arquero De Boca Juniors Lució Este buzo Permítanme Me voy a poner Un poco de pie Para que lo detallen mejor Esta Es un buzo oficial De Boca Juniors Aquí por aquí Por este lado Está la marca oficial Y hay que darles pistas Oscar y Vanessa A la gente Ya vamos a saludar Alejandro Pino Aguillo Arango Adidas al cuadrado Les voy a dar La primera pista La pregunta es ¿Qué arquero De Boca Juniors Lució Este buzo Y en qué temporada Mi primera Pista es No se apresuren Mucho a decir Oscar Córdoba ¿Ok? ¿Ok? Don Alejandro Muy buenas noches ¿Cómo le va? Herman Buenas noches Me encanta Que usted le vaya Metiendo la cascarita De una vez Bienvenidos a los Córdoba Que por supuesto Están acá con todos nosotros Y la gente ya los empieza A saludar en Facebook Acá estamos pendientes De sus mensajes Para que les pregunten Para que les manden Interrogantes Porque nosotros Hoy sí que los vamos A bombardear Como bombardearon Tantas veces A Oscar Eduardo Y como van a bombardear Porque lo que le queda Es carrera A Vanessa En el área Señores Entonces alístense Para las preguntas De la gente Y para nuestras preguntas Porque vamos a hablar De arqueros De la carrera De la profesión Del puesto Del entrenamiento De la herencia Hay mucho de qué hablar Señores Muy cierto Bueno Hoy pasó Don Alejandro Pino Por el concurso De camisetas Porque ese pulpo Es de Sgt. Purpose And Lonely Hards Club Y esto no tiene nada Que ver con fútbol No, no, no Ricky Morty Lo que pasa es que Ustedes tienen amplias Colecciones de camisetas Yo llego acá Con mis camisetas De rumbi Entonces Fíjense en esto O sea Este es un programa En el que yo soy Un bicho muy raro Porque hoy tenemos A los Córdoba Hay dos Arangos Hay dos Guillermos Yo soy el único Pendejo solo Bueno Hay dos calvos Hay dos calvos Oscar decidió unirse A la cofradía La cofradía De acéptalo Estás calvo Bienvenido Para que se sienta Está bienvenido Pino Antes de saludar A Guillermo Y a Guillermo Oscar Cuéntenos Por favor Esa calva A qué se debe Por favor Eso no es algo usual En usted A ver Nunca había hecho Un cambio El encierro Fue uno de esos Detonantes Llamémoslo de esa manera Pero a Mónica Se le fue la mano Yo creo que Es algo que tenía Guardado Yo le dije Metele la tres Y creo que Tiene un problema De comprensión Y metió fue la uno Y quedamos en estas condiciones Vamos a ver Yo lo estoy echando Ahí para que germine Vamos a ver si sale algún día El amor lo puede todo Bueno Don Guillo Arango ¿Cómo le va? Usted sí se vino Con camiseta Y con adivinanza ¿Cómo le va señor? ¿Qué tal Germán? Buenas noches A Alejo Y obviamente A nuestros grandes invitados A la familia Córdoba Grandes arqueros Recordados siempre Sí Hoy me traje La camiseta Del Danubio de Uruguay Equipo de historia Me acuerdo mucho De la Libertadores Del 89 En aquellos duelos Contra los equipos colombianos Cuando fue campeón Atlético Nacional Pues bien Quiero que adivinen De qué temporada De qué año Es esta camiseta De Danubio Equipo de Montevideo Donde por ejemplo Surgió como futbolista El gran Edinson Cavani El delantero del PSG Claro No se me olvidará Nunca hace 6-0 En el estadio Atanasio Girardot Con una maravillosa tarde El Paloma Albeiru Zuriaga Don Díaz Al cuadrado Don Guillermo Bienvenido ¿Usted qué se trae? Hola Germán Un saludo para Oscar Es un placer conocerlo Y tenerlo aquí con nosotros Un saludo para Vanessa También Que es parte fundamental De este medio Medio digital Que es la titular Todos los días Estamos creando contenido Yo me traigo la camiseta Del Benfica No sé si la pueden ver bien ahí Aquí está la camiseta Del Benfica La pregunta es ¿Qué jugador Tengo aquí? ¿Cuál es el dorsal De esta camiseta? ¿Cuál es el nombre Que está aquí Atrás? Le mando La pista Germán Jugó dos mundiales De fútbol Estuvo en dos mundiales De fútbol Ah bueno Estamos hablando Mundialista Don Guillermo Arango dio pista Sí señor Sí No No Nada más No No dio pista No dio pista Guillermo No está despistado Bueno Déjeme pienso La pista Porque es que Si no me la adivinan fácil Bueno Mi primera pista Es no se apresuren A decir Oscar Córdoba Aunque alguna vez Con Oscar Tuvimos una Conversación Y yo le decía Yo a usted lo vi Atajando con ese El bus Y él me dijo Bueno No piensen No se afanen Por Oscar Córdoba Oscar y Vanessa Estamos hoy festejando La semana del arquero Porque por una iniciativa De una fábrica internacional Que vestía Al gran Miguel Calero Se propuso Que el 14 de abril Hubiera cumplido Miguelito Calero Los 42 años Esta semana Pues se nos fue Muy temprano Y muy sorpresivamente Y por eso El único que cumplía años En Colombia Era yo pues Hombre Pero es que Oscar Oiga Usted verdad Era el más viejo De todos Sí pero Miguel venía dos años Atrás ¿Cómo así que 42? Yo tengo 50 ¿Qué no es ¿Qué? No es que 48 Pero le agradezco Mucho a Oscar El comentario Resulta que El año Después del fallecimiento De Miguel Es cuando Se dice En esa fecha Hubiera cumplido Los 42 O sea que Qué pena con usted Oscarito A usted le pasarán Los años Pero el eterno Miguel Siempre para nosotros Tendrá 41 Ah ok Listo Ya entendí Oscar Sí No tranquilo que Farida Ahí va también Marcándole el paso No se preocupe Oscar Recuerdos de Miguel Ah Miguel Miguel era muy charro Hay varios Varias anécdotas La que más me gusta Es La de Bolivia Nos estaban cascoteando El rancho Íbamos empatando Uno a uno Y cuando entro Al camerino Me encuentro a Miguel Con una botella de oxígeno Yo venía buscando La botella de oxígeno Entonces Miguel Llega y me dice Siga tapando Usted cordobita Que está tapando Y yo venía A pedir la botella Yo no Yo no quería Volver a la cancha Íbamos uno a uno Y yo dije Dios mío Me voy a morir acá Cuando encuentro El otro chupado Ya tenía la botella seca Y yo ¿Qué le voy a pedir Esteban? A pedir otra botella Si le hablaba Así es porque Estaba chupando Helio Vanessa ¿Recuerdos de niña De algo De Miguel De la relación En familia Desde esa camaradería Con tu padre? No, no Mira que casi No tengo recuerdos Con él A ver Tengo el recuerdo De él físicamente Era un tipo Altísimo Gigante Pero no Era un compañero Más De mi papá Lastimosamente No lo veía Como algo más En el momento Pero hoy Cuando ya he tenido La oportunidad De sentarme Con mi papá A ver varios videos De él Digo Ya entiendo Por qué hace parte De esa generación De tres arqueros Que le dieron Prácticamente la vuelta No solamente Al fútbol colombiano Sino también Al estilo del arco Que creo que hasta el momento No hemos vuelto A ver un arquero así Tan Tan loco Tan Show cero Como Como era él Oscar Ustedes tres marcaron Y ya voy con Qué pena Es que yo me emociono Con el arco Ustedes saben Que yo estuve 30 años En el arco Y nunca aprendí a tapar Entonces bueno Mejor me callo Y que Alejo Y Guillermo pregunten No, no, no Germán Por favor Siga usted Que usted está emocionado Usted tiene el bus Usted está empoderado Yo quiero aprovechar Para contarle Mientras usted Piense la pregunta Porque lo noto muy emocionado Que tenemos A mucha gente conectada Martín David Rujeles Leonardo Sánchez Humberto Valencia Tata Villamarín Raúl Mucha gente Y aparte Participando ya Por sus camisetas Pero ahorita hablamos De eso Haga su pregunta Germán Bueno no Le quería preguntar A Oscar Porque es que Vanessa tocó Un tema importantísimo Fue el tema Show Pero cuando uno Se da cuenta Calero No era show Como un reneguita O sea Calero era un tipo Muy Muy centrado Muy concentrado En lo que hacía Pero Oscar Hacía alguna barbaridad Que uno dijera Es un show O por qué O por qué sé ¿Por qué nos queda Esa memoria del show? Que era espectacular Es que Y se lo dijo Farid Y nos reímos Y le digo Fichu Porque yo le digo A Farid Fichu Y él me dice Chuleta Digo Fichu Yo por usted No pago la boleta Por Miguel Pagaba la boleta Para ir a verlo Porque Farid Era un arquero Europeo Dentro de las 5.50 De atajadas De arquero europeo Pero Miguel Era del que te salía Te descolgaba la ola Con una sola mano Te puñeteaba Y el fútbol Es un espectáculo Es un show Y Miguel Permanentemente Le sumaba Al espectáculo Con sus grandes atajadas En estos días Me mandaron un video Y se lo repliqué A Vanessa Y me quito el sombrero A las atajadas De Miguel Y eran impresionantes Yo hacía mis atajaditas Pero yo era un arquero Más de ubicación Pero Miguel Volaba por encima del palo Y uno quedaba Anonadado Con su elasticidad No sé Guillo Arango Pero es que Yo no he conocido En la historia Que he visto De los arqueros En nuestro país A un arquero Que sea más espectacular En el saque Que Oscar Córdoba Ah no Eso sí Sin lugar a dudas Oscar ¿Cómo aprendió usted? ¿Quién es como su maestro? Para A ver Hecho esos saques Tan milimétricos Que yo creo que Hoy por hoy Es lo que más se le critica Al arquero ¿Quién fue el que le enseñó? ¿O fue usted solo? No Con Pedronero Espina Que fue quien Entre comillas Descubrió por esos errores De la vida Que fue Haber llegado tarde Y luego Llegado temprano Y luego llegado tarde Empecé a tapar el arco Y había un arquero Que me encantaba Como sacaba Que era Joel Valls No En francés Claro Sí, sí, sí Joel Valls Sacaba de sobrepique Y la ola salía espectacular Cuando yo viajaba a Buenos Aires Al torneo prejuvenil Yo soy de esos Únicos arqueros Que sacaba de sobrepique Pero Me encontré Con una dificultad Y es el terreno del juego Y para poder pegarle De sobrepique Tienes que tener Un buen tapete Para poderle pegar Entonces cuando me vi Con esa dificultad Empecé De volea De volea Y siempre me quedaba 15, 20 minutos A pegarle derecha Izquierda Y eso era sagrado Cada tarde de entrenamiento Que era una maravillosa Capacidad de Oscar Le pegaba efectivamente De volea Con la izquierda Con la derecha Vanessa ¿Heredamos eso? Porque es que el saque De tu padre Era un pase gol Te digo Eh, buen proceso Buen proceso No, es algo Que hablamos mucho En la casa Y cuando tenemos La oportunidad De entrenar juntos Procuramos siempre Al final Dejarle un poquito De espacio ¿Vino? Ah, perdón Entonces Sí, procuro Dedicarle tiempo Porque como dice mi papá Es de sentarse Y practicarlo Ahora pues Que digamos Uno no siempre Tiene la oportunidad De estar en una cancha Sobre todo en la liga femenina Donde no tenemos Tanta continuidad Eh, le dedico Un poquito de tiempo Después del gimnasio En la cancha de squash A sacar de volea Entonces a falta de cancha Me meto en la cancha de squash Y me pongo A patear Y efectivamente Uno nota mucho La diferencia Cuando ya vas al campo Eh, después de dedicarle Un tiempo A simplemente El sentir El balón Y distintas formas De pegarle Ya luego Cuando sales al campo Lo aplicas con un poquito Más de fuerza Pero ahí va El proceso Bueno Don Alejo Levantó la mano Señores Yo tengo que preguntarles A los dos Primero a Vanessa ¿Qué tanta presión se tiene Elegir una carrera en el arco Cuando el Taita de uno Es uno de los arqueros legendarios De la selección colombia? Sí, sí ¿Qué tanta presión se tiene? Porque es inevitable Y para Oscar ¿Qué tan jodido es Manejar A una hija futbolista Que además está en la posición de uno Y que además ha asumido Las posiciones que ha asumido En el liderazgo Del fútbol femenino Entonces Ahí les dejo ese trompo Respondo yo primero Y voy y busco una camisa Para chicanerle a ustedes también Es imposible Chao Respuesta contundente Vanessa Sí Hemos tenido bastantes discusiones Sobre el tema Pero ya últimamente Nos hemos estado alineando Un poco más Y bueno Con relación a haber elegido Esa misma posición Creo que es un privilegio Tener esa presión Porque eso significa Que la gente cree en ti Sin siquiera conocerte Entonces Lo he decidido tomar Más por ese lado Pero yo creo que En últimas Esa presión Se reduce A sentirte en deuda Si hago algo bien Pues es que es esperado Y si hago algo mal ¿Cómo no? Entonces Es una vaina Finalmente mental Propia Porque pues Sí, la gente puede opinar Pero la que está en la cancha Soy yo Entonces creo que es algo Que me ha tomado bastante tiempo Y admito que Todavía tengo días En los que Me tengo que Sentar en la cama A reflexionar sobre el tema Pero No, yo creo que es algo Que se va Se va aprendiendo a manejar Cuando tú también Comienzas a dar Tus primeros pasos Como deportista Y entras a la cancha Simplemente a gozártela Obviamente En un comienzo Decían No, y quiero ganar Más copas libertadoras Que de mi papá Y quiero tener Mi mismo saque Que de mi papá Porque incluso Pues me lo preguntan Y se enojan conmigo Cuando me equivoco En un saque Porque es como Usted va a equivocar Pero finalmente Son cosas que no puedo Controlar de los demás Y me dedico a controlar Lo que sí yo puedo hacer Entonces Lo he tomado Por el lado Qué bonito Qué legado tan positivo Eso sí Hay que reconocerlo Pero también es una forma De mostrarme a mí Que soy una persona Completamente distinta Con formas de ver el fútbol De otra forma Que se dedica A lo mismo Que hizo su papá De pura casualidad Pero tremenda Tremenda herencia Eso es como Díaz Díaz No se puede poner A imitar a nadie Teniendo semejante padre Como don Guillermo Que tiene memorias De Oscar Córdoba Díaz Al Cuadrado Claro Yo lastimosamente Nunca pude ver A Oscar Córdoba En vivo Si lo veía por televisión Y de hecho Yo era de niño Yo pasaba por la carrera séptima Y yo veía una valla Donde aparecía Oscar Córdoba Lanzado Atajando un teléfono Ustedes se acuerdan Yo de niño En mi cama Buenísimo Yo de niño En mi cama Me lanzaba A tratar de atajar El teléfono Que me mandaba Mi hermana Para tener Hacer la misma Atajada No, no, no Pero mi papá sí Y mi papá me cuenta Que lo que ha atajado Oscar Córdoba Ha sido muchísimo Tanto en el América de Cali Como en la Selección Colombia Como en Boca Juniors Lo vio en vivo Lo fue a ver a la cancha Y este es uno de los recuerdos Que él tiene De la primera vez Que vio atajar A Oscar Córdoba Tal vez haya sido En el año 88 Que tuve la suerte De transmitir Para la radio En la que trabajaba El torneo prejuvenil El torneo suramericano Sub-15 Que se jugaba En Buenos Aires Y en la Plata Y ahí vi jugar Un arquero Vallecaucano Fenomenal Un niño Oscar Córdoba Me llamó poderosamente La atención Después llegaría A ser una figura Muy muy grande Del fútbol Tan grande Que fue considerado El segundo mejor arquero Del mundo Pero no solamente Tuve la suerte De verlo atajar Ahí con la Selección Colombia de niños Sino que después El oficio Me llevó a verlo Atajar El 5-0 Arquero en Buenos Aires Aquel triunfo magistral De la Selección Colombia Contra la Selección de Argentina Oscar Córdoba Sin duda alguna Un inmenso Un tremendo arquero Lo vi atajar Con el América de Cali En vivo Y en directo Y con otros equipos Del fútbol colombiano Es un gran arquero Sin duda alguna Una de las mejores figuras En la portería De cualquier equipo En Colombia Y en el mundo Lo dicen chido De orgullo Un hincha americano Que obviamente Recuerda esas grandes faenas De Oscar Oscar Bueno ¿Usted quiere sumar Al tema De la camiseta? La regalo Si adivinan Cuál es El jugador ¿Cuál es el jugador? Casi Así nomás Así nomás Pues la persona Que me la regaló Y bueno Vanessa La hará llegar Sin ningún problema Pero muéstrenos Muéstrenos Enseñanos su camiseta A ver por favor Wow Bueno, bueno Cuéntenos un poco Una pistica Esa 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 ¿Y qué hay que adivinar Oscar? ¿Quién se la regaló? ¿Quién se la regaló? Ah, ¿Quién se la regaló? No, qué maravilla Qué maravilla Bueno O la vamos para que ustedes La tengan ahí en el recuerdo Sí, pero tienen que adivinar Oscar El busito sí no lo regalo Porque ave maría Y me costó Con que adivinen Es suficiente Están diciendo que el mono Carlos Fernando Navarro Montoya No ¿Cierto que no, Oscar? No No, no ¿Oscar sabe? Sí Sí, claro Claro, bueno Cuidado Por eso voy a decir el nombre Para ponerme la Porque me hace falta ese buzo Oscar, yo le advertí Ojo, no se apresuren a decir Oscar Córdoba Porque Oscar lo lució Pero hubo un arquero Esta es la segunda pista Anterior a Oscar Córdoba Que lució este buzo ¿Sí? Ahí está la segunda pista pues Entonces para que ustedes Es más Yo doy de baja ese buzo Y qué buena pista Oscar Qué gran pista Sí señor No se me adelanta Sí señor Oscar Córdoba Dio de baja este buzo Tiene toda la razón Bueno Hablando de De nostalgias Y hablando de De vocaciones A Oscar le parecía increíble Que Guillermo Díaz Salamanca Hubiera hablado De ese torneo Para el juvenil Cuando vio a Oscar Pero Vanessa Usted esta semana Su merced Publicó una foto Que hizo viral a su padre ¿Cómo así que su padre Al grupo Nietzsche? ¿Cómo es eso? Ya la vamos a mostrar Menos mal La moda ha avanzado Ahí la estamos viendo La moda Se llama la sección Sí Me sorprendió Bastante No esperaba eso de él Pero Ni de mi mamá ¿Cómo? Y no Pero entiendo que estaban a la moda ¿Me equivoco o no? Sí No sé No sé No sé Porque Ah ok Poniendo moda En la ciudad de Cali Y es que Oscar Canta bien ¿Por qué se te dio Por decir que era La segunda voz Del grupo Nietzsche? Por la pinta Por la pinta nada más Buen zapato Blanco Oscar De cantar No 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 Pero Oscar es Oscar es muy bueno Para cantar la tabla Yo les voy a contar Una anécdota Yo no sé si Oscar La recuerde Y espero que no se ofenda Si yo la traigo a colación Pero corría el año 1993 Oscar era el arquero indiscutido Titular de la Selección Colombia Yo trabajaba para el noticiero Cubapay Y fui a cubrir una práctica De la selección En la cancha de Bavaria Del sector norte De la autopista Y cuando había terminado La práctica Y ya todos estaban subiéndose al bus Se me viene semejante Señor En esa época tenía harto pelo Se me viene Oscar Córdoba A frentearme Y me dice Bonita la hiciste ¿No Germán? Bonita la hiciste Y yo dije Pero yo hice ¿Qué Oscar? ¿Qué pasó? ¿Cómo se te ocurre publicar Esa nota de René Higuita? Oscar Córdoba Hacía alusión A una nota Que yo había echado En Cuba P Sobre René Higuita De los grandes momentos Que había tenido René Como arquero Pero también los momentos difíciles Que estaba viviendo Porque recuerdan ustedes Que por esos días Estaba pagando Estaba detenido Estaba detenido En la cárcel modelo Y Oscar bravísimo Me dijo ¿Cómo se te ocurre Mostrar eso? Hiciste bien Hablando de los grandes momentos Pero ¿Cómo se te ocurre Mostrar el momento Que está viviendo el loco? Entonces yo le dije Oscar Perdóname Pero yo soy periodista Y yo tengo que mostrar Las cosas como son En este momento René está metido en un lío Y pues yo no puedo ocultar eso Además Él es una persona pública Y yo no puedo ocultar Yo tengo que decir Las cosas buenas De una persona pública Pero también tengo Como periodista Que decir las cosas malas Y me dice Oscar Ah O sea que si yo algún día Llego a tener algún problema Por ser persona pública ¿Vos serías capaz De publicar algo de mí? Y yo le dije Pues hombre Ojalá no tenga que hacerlo Oscar Pero si lo tengo que hacer En ese momento Se asomó Pacho Maturana Por la puerta del bus Y le pegó un grito a Oscar Y Oscar le devolvió Tres gritos Le dijo Espérate Pacho Que yo estoy resolviendo Aquí un asunto No ¿Cómo les parece? Y yo dije Cuando Oscar por fin Me dio la mano Yo hubiera bajado la nota Germán Me quedo doliendo la mano Del apretón que me dio Yo dije Oscar Córdova es un tipo Que tiene un carácter impresionante ¿Se acuerda Oscar De esa anécdota o no? Yo para gritarle a papá Imagínate Cómo estaría de rato A gritarle a papá Bueno Quiero que escuche Don Oscar Córdoba Lo que piensa papá De Oscar Córdoba Gracias a los inimitables Aquí está el profe Francisco Maturana Haciendo un breve Como siempre lo hace Recuento de lo que es Oscar Córdoba Para él Profe Maturana Buenas noches Vos me preguntabas Por Oscar Y yo te respondo Oscar No solamente Te ha sido grande Yo diría que Te ha sido inmenso Que te mostró Exceltitut Que fue Que te fue un arquero serio Como arquero Te fue muy serio Un hombre que te Que te atajaba Un hombre que te Que te imprimía Sus sellos ¿Sí? Cuando imprimes Tu sello Estás imprimiendo Algo muy importante De ti Y Oscar Te tenía sello ¿Qué es el sello Un arquero? El sello es cuando A tu puerta No tiene por qué Entrar ningún balón Y a Oscar Muchas veces Se le vio eso Un gran arquero Un arquero Que te fue campeón Un arquero Que te mostró Seriedad Un arquero Que te mostró Compromiso Que te mostró Una manera De jugar al fútbol De una manera distinta ¿Sí? Porque es que Si vos miras Arqueros Tenés que meter A Oscar Dentro de De los arqueros Más importantes Que te ha tenido El fútbol Ser arquero No es fácil Ser arquero Es una tarea Comprometida Difícil Que te tiene cuesta Que te tiene cosas Que de pronto Te obligan a improvisar Dentro de los tres palos ¿Cierto? Pero Oscar Te mostró todo eso Para mí Es uno de los Es decir No uno de los Es Oscar Es No solamente grande Sino también inmenso Hombre Muy resumidito ¿No? Bastante Oscar A propósito de anécdotas Y a propósito de cuentos El problema es que Oscar y yo Trabajamos juntos Cinco años Entonces me le sé Muchos cuentos Muchos cuentos Pero yo quiero que hablemos De esa gloriosa historia De ese día En que el más que responsable Hiper profesional Oscar Córdoba Estando en Boca Juniors Se quedó dormido Esa Bueno Esa fue terrible Porque Lo que más Respetábamos nosotros Era la puntualidad Con Bianchi Porque era una forma De respetar El tiempo de los demás Y no hay nada más importante Que el tiempo de los demás Entonces La noche anterior Fuimos a comer A La Estampa Un restaurante Italiano Delicioso Y siempre En Argentina Se come De nueve de la noche Diez de la noche Hasta las doce de la noche Llegamos De cenar Íbamos con mi suegra Las niñas Y Cuando llegamos al cuarto Me encontré Que mi reloj El de El famoso estaba en la pieza de las niñas y estaba con dos horas de atraso y yo le digo Mónica, mira, las niñas jugaron con el reloj, pilas con eso, cuando pongamos la alarma revisar bien no, no pero ahora vas a ver por qué, qué pasó entonces nos acostamos a dormir cuando me toca la puerta qué pasó, y me dice la muchacha que nos acompañaba Gloria, nos dice Don Oscar Don Jorge lo está llamando, entonces yo le contesto a Jorge, Jorge, qué pasó, son las 6 de la mañana yo miro el reloj y me dice, ¿cuál es 6 de la mañana? son las 8 de la mañana yo, pero Jorge, ¿cómo así que las 8 de la mañana? yo veo mi reloj, son las 6 de la mañana, claro, el reloj se quedó sin pila, y se quedó se quedó entonces salgo yo todo desesperado me clavo en la piscina para bañarme me voy con cloro y todo me clavo en la piscina, salgo al otro lado me pongo la ropa y me monto en la camioneta me arranco la camioneta cuando voy por la autopista y digo yo no puedo llegar así, Dios mío una grúa, una grúa yo llego en una grúa y llego en hombros no podía llegar tarde al entrenamiento no encontré la grúa Dios mío, ahorita qué hago paré una cuadra antes de Casa Amarilla le di una patada a la llanta y le volé la tapa agarré tisne, me eché por aquí me eché por acá entré a hablar con bien me dice, ¿qué te pasó? yo con los ojos de dormido así yo no, profe, me quedé pinchada se me pinchó el carro y tal y me dice, bueno, listo y dice, esa ya la hicimos todos ¿qué crees? dentro del camerino entra Navas en las mismas condiciones mías hoguinchado y tal y le digo, ¿qué te pasó, Navas? yo no, me quedé dormido yo inventándome pinchada motor, todo pero ahí había que pagar las las medialunas ese era el castigo eran 20 dólares de medialunas pero era llegar tarde y llegué me atravesé a Buenos Aires en 15 minutos no me pregunten cómo pero en 15 minutos me fui desde San Isidro hasta la cancha de boca uy, no no, me la pena le puse alas a la camioneta y hablando de anécdotas Vanessa yo creo que nos puede contar una de esas que hasta el momento ha sido prohibida en la casa pero como están divididos ahí por una pared en cuarentena yo creo que se tienen que respetar los espacios a ver una anécdota hablando de Argentina para mí esta es una de las cosas más raras que he vivido pero en Argentina estábamos no creo que vivíamos cerca a un a un ¿puedo decir el nombre? del sitio sí, tranquila sí, fresca eso a lo mejor no es pauta pronto no llega pauta estábamos vivíamos cerca de un McDonald's y siempre nos íbamos que en bicicleta ¿te acuerdas de esa? a ver nos íbamos en bicicleta y en ese entonces yo todavía no sabía montar en bici entonces decía mi papá llevándola y me tenía cargado en el manubrio como si iba el manubrio no iba en el el de atrás no, en el manubrio porque cuando saliste volando le eché en mano porque resulta que metí el pie en la rueda pues en la llanta adiós que eso tiene los los radios exacto entonces íbamos ahí y yo no sé por qué me dio por meter el pie me he metido el pie y salimos volando mi papá y yo nos dimos durísimo y yo no sé yo como no me facture el pie o algo factura el pie yo lo agarré en el aire no sé cómo voy que no sé me metió la cara no pero sí le metí el pie a la bicicleta y creo que ni llegamos a McDonald's no pues claro eso tuve que decir pero ojo como termina la historia no llegamos a McDonald's eso era lo importante eso era lo importante bueno escuchábamos ahorita gracias a Guillermo Díaz Salamanca la opinión de Pacho Maturana pero Oscar es injusta la historia del fútbol colombiano con todo lo que hizo Pacho Maturana porque usted dijo papá cuando yo estaba contando la anécdota para mí es injusto es injusto porque es un quiebre del fútbol colombiano en cuanto a profesionalismo en cuanto a estilo si bien estaba muy cerca lo que hizo Pacho fue amalgamar cada una de las regiones de forma correcta dentro de un estilo de juego que era la línea un estilo defensivo que era fácil pero apoyado en un trabajo llamémoslo así entre comillas direccionado por Atlético Nacional y era la base de la selección en Atlético Nacional y nada mejor que la repetición la repetición para poder alcanzar un mecanismo que le permitiera jugar a la selección de forma de memoria y eso fue lo que hizo Pacho luego su filosofía y siempre lo digo Pacho me enseñó a valorar mi profesión yo soy futbolista y me siento muy orgulloso y veo a mis hijas que se han desarrollado y han conocido el mundo gracias a mi profesión entonces como es mi profesión la defiendo a capa y espada y por tal motivo me preparo para eso entrenaba bien comía bien dormía bien y eso me permitió ser profesional dentro de lo que cabía ser profesional en esa época cierto ¿no? porque Alejo y Guillo yo creo que a veces uno se toma un poquito a la ligera las frases de Pacho que se hicieron históricas además pero que efectivamente reflejan una época en la que el jugador adquirió un estatus impresionante y sobre todo lo que dice Oscar una autoestima muy grande y sobre todo una responsabilidad frente a él al país a su familia claro es que Germán él abrió el camino Pacho Maturana fue el hombre que después de treinta y pico de años llevó un equipo a una copa del mundo y además con una nómina nacional muchos creen que eran como ahora jugadores que estaban en el de Chictas como estuvo Oscar en el Real Madrid en el Mónaco él abre el camino con jugadores de Atlético Nacional en una base después América de Cali y de ahí fue abriendo paso para que estos jugadores llegaran al fútbol internacional entonces de ahí lo importante del legado de Pacho Maturana para después ver lo que hizo José Néstor Peque bueno si uno ya se pone a comparar eso es otra historia pero yo creo que la historia también en este país que es un poco bajacaña Germán porque es que aquí cogemos todo de burla entonces también fue muy duro con el trabajo que hizo Pacho en su momento y me atrevo a decir que es un legado que también lo dejó en el fútbol femenino ahora en la lucha de dignificar la profesión creo que aplica para todos y esa es una frase que mi papá se le aprendió a Pacho y yo se lo escuché a mi papá cuando hablaba de Pacho entonces sin duda es algo que marcó no solamente en el fútbol masculino sino en el femenino también enorme importante buenísimo vengan un momento Guillo porque la gente está escribiendo muy interesada en sus camisetas y hay que aprovechar para saludarlos suelte Humberto Valencia dice que la camiseta de Guillo Díaz es de Tacuara Cardoso pero Leonardo Sánchez dice que es de Di María no ninguno de los dos Di María tiene tres mundiales dice que el buzo de Germán lo utilizó Navarro Montoya Leonardo Sánchez dice que la camiseta de Guillo es de Danubio del 2012 y tengo un montón de gente diciendo que eso es demasiado evidente que es un regalo de David Ospina Oscar Eduardo Carlos Alberto Cuchigay dice gran camiseta de Oscar era la de David Ospina ojo con esta Luis Eduardo dice que lo saludemos que por favor lo saludemos claro que va un saludo para Luis Eduardo hay una pregunta para Oscar que no tiene que ver con su vida profesional sino con su vida de jugador aficionado de centro delantero que es hoy Daniel Espinosa pregunta Oscar juega de central en el torneo de papás de la Uncoli porque ya no tapa y al arco van los malos no, no, no como así Oscar no fregues no fregues vos sos mi ídolo no me salgas con esas hombre no, no, no la verdad pasa por esto a ver cuando uno toma la posición de arquero muy serio muy serio ya tengo ya mucha experiencia me entienden entonces cuando empiezo a organizar a los papás del colegio termina el partido y como me fui cuando llegué a la cancha así me voy no me patean ¿te agrandó? no, no ¿te agrandó? no, porque es que ¿cuál es la diferencia entre un arquero mater y un arquero profesional? y es uno ordena desde la defensa entonces Carlos a la derecha Fernando sobra y se pasa el partido y el equipo de nosotros no es malo entonces nosotros para que de pronto la gente no sabe el CNG tiene a Sergio Galván desde el tronatero y eso es un devorador de arcos y cada partido lo ganamos por siete goles cinco goles entonces no, imagínate usted tener al frente a Galván y tapando Oscar Córdoba no me joda yo no sé nada que hacer y en el medio campo Fabián Vargas imagínate si no hay empaque y vámonos entonces si voy y tapo y no me llega Mónica me dice usted ¿para dónde se va todos los domingos por la mañana? llego sin sudar sin tirarme al piso entonces juego de lateral juego de volante corro miro el reloj me corrí ocho kilómetros y ya con eso llego tranquilo a la casa a cumplir claro y como Mónica se conoce la anécdota de cuando se untó la cara de Disney y buscó una grúa y todo es que el ladrón juzga por su condición Vanessa borremos a Oscar Córdoba de la historia del fútbol pero imaginariamente porque eso es imposible ¿qué arqueros son referentes de Vanessa Córdoba para su profesión también? ¿solo de Colombia? no, no, no del mundo puedes ir Germán Arango si quieres alguna vez me voy a estajar no, a ver yo creo que sin duda haberte sido teniendo a mi papá en la casa fue una gran ayuda porque hoy por hoy me encuentro en situaciones en las que caigo en cuenta de movimientos que él hacía y los aplico ojo de manera inconsciente muchas veces pero yo creo que la persona que de verdad me llevó a asumir que fue uno de los momentos que mi papá mismo me puso en el camino fue Hope Solo y ahí sí me voy a desviar un poco al fútbol femenino pero más allá de lo que Hope Solo significó dentro de la selección americana también era de las pocas arqueras técnicas era un poco americana en su forma es muy similar al europeo que es un poco como robótico no es tan suelto como el latino pero sí era muy ordenada a la hora de jugar era de las pocas arqueras que se atrevía a salir a cortar también y sentía que me que era o sea me identificaba con ella porque además me día lo mismo que yo y además ellas como selección venían en una lucha que en el momento no tenía idea que íbamos a emprender nosotras pero que con el tiempo se fue volviendo una referente me leí incluso su libro se cuenta toda su historia y era muy exigente consigo misma lo cual me ayudó a aplicar también cuando estaba en la universidad ella también fue a la universidad entonces creo que me gustó tenerla digamos como referente porque era una gran arquera pero también era una gran profesional a la hora de prepararse y de estudiar luego ella esta vez más contemporánea conmigo tuve la fortuna de jugar contra ella cuando debuté con la selección y es Christine Endler mi primera la primera opción que tuve para ir a la universidad en Estados Unidos era para ir a reemplazarla a ella porque ella se iba para el Chelsea y cuando la vimos jugar no es digamos que aquí voy a hacer una comparación un poco que no me gusta hacer pero tapa mucho como hombre no sé si me va a entender con esa expresión pero si es muy suelta a la hora de estar bajo los tres palos es muy valiente no tiene problema meter la cara y también se atreve a cortar centros y fue de las primeras arqueras que salió de Latinoamérica para la liga europea y si tengo que rescatar algo de algún jugador o bueno un arquero hoy son los pies de Ter Stegen es muy bueno con los pies y es un juego que me encantaría poder adoptar Oscar Vanessa toca un tema que yo también le quería preguntar de padre sabiendo que ella está en el arco y sabiendo nosotros los pelotazos que nos tenemos que ganar en cualquier parte del cuerpo adicionalmente a Oscar Córdoba eso no le significa como padre una preocupación de alguna lesión porque es que arquero es el inconsciente que sale a enfrentárselo a un tren sin tener ni siquiera tiquete de primera clase bueno aquí voy a volver con el tema de papá y es esto primero si tú tienes claro los conceptos técnicos para tapar entonces estás a salvo dentro de lo que se puede decir a salvo en el fútbol porque no estás exento a un accidente y esto me pasó en un partido selección Colombia Atlético Nacional en una de las canchas que usaba Nacional de Entrenamiento venía una jugada me voy a los pies me arrojo con mucha valentía le quito el balón al delantero me dio aquí en la cara entonces se me puso el ojo como una cosa así y salgo yo todo sacando pecho porque Pacho estaba en la tribuna y estaba viendo el entrenamiento y me dice vos sos un huevo ¿no es cierto? como así te acabo de salvar una jugada inminente de gol y me dice lo que pasa es que te saca el ojo acaba tu carrera te das para el hospital nadie te visita la novia te deja ¿qué quieres? el fútbol es para disfrutarlo pero seguro entonces entendí claramente que la correcta forma de salir a cortar ese balón era protegiéndome que fracture mi brazo listo fractura mi brazo escondo la cabeza me puede romper pero siempre protegiéndose entonces dentro de cualquier profesión si tú tienes claro los conceptos estás dentro de la parte segura entre comillas porque no hay nada sobre seguro pero seguramente vas a tener menos lesiones que aquellos que no saben los movimientos técnicos meten mal las manos meten mal la cara meten mal el cuerpo les protegen las partes blandas y pueden tener lesiones bastante críticas Oscar ¿cómo fue estar en la tribuna el día que Vanessa debutó? a ver es que con Vanessa pasa algo muy especial y es que Vanessa es una muchacha que se entrega mucho al entrenamiento mucho mucho muy profesional usted no se imagina lo que es escucharla aquí a las 8 de la mañana golpeando balón el vecino me llama y yo le digo mano estamos en teletarabajo ¿qué vamos a hacer? no tenía cuando jugaba a Bolívar Playa no tenía a las 5 de la mañana a mover arena con los pies en Bogotá a las 5 de la mañana y eso no lo hago ni en pedo a las 5 de la mañana en la cancha de Bolívar Playa moviendo la arena con el pie nadie entonces Vanessa entrena muy bien entrena muy bien pero sufro mucho porque mucha de la experiencia se gana es en los partidos por eso es que hay que animar a que la liga profesional sea larga porque no es lo mismo tú atajarle una pelota en el minuto 1 que en el minuto 90 ganando o perdiendo pero si a ti te patean un balón en el entrenamiento pues gol no hay problema la tapé no hay problema vaya que se le vaya un balón en el último minuto y que eso te lleve a una eliminación entonces eso genera una madurez diferente en el cerebro y si no hay competencia es imposible generarla entonces sufrimos además debuté en pasto entonces no había nadie no había presión no había presión hasta ya sino al amor de papá y yo el retiro de Oscar Córdoba como una vez en un estos torneos de intercambio entre colegios me le hice detrás y me dice andate de aquí y yo bueno no pero es que es inmamable yo intentando tapar Vanessa a la derecha Vanessa está bien parada y yo intentando enfocarme hasta que me volteé y le dije papá andate cuando lo veo se hizo detrás de la otra arquera ayudar a la otra arquera no pero es que la otra arquera se estaba tomando tres goles venga Oscar ahora que estamos hablando de paternidad de la paternidad de arquero cuente el día que Adrián conoció a Farid ah bueno esta es una de las anécdotas que son interesantes porque un día le digo ah había pasado todo lo de lo de Brasil 2014 y Farid el arquero récord de Colombia el arquero colombiano con más edad y tampoco otra Japón y todo el cuento entonces le digo yo y Adrián pues un niño escuchando todo lo que pasaba y le digo Adrián mañana vamos a viajar a Cali y vamos a almorzar o a cenar con Farid Mondragón y me dice uy papi porque voy a conocer un arquero de verdad no 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 pero Oscar una cosa y es que usted también tiene un récord es el único arquero en la historia que ha ganado una Copa América sin recibir un solo gol eso también es un récord gigantesco para que se lo cuente también a su hijo bueno bueno estoy con Miguel ese mérito no es solo mío Miguel atajó un partido o sea que llevamos más de la Copa América porque no me acuerdo en qué momento nos convirtieron gol si en la Copa América siguiente recibimos automáticamente pero en lo personal sí con Miguel junto con Miguel somos aquellos invictos y ganando todos los partidos y campeones además sí señor en la Copa América del 2004 que fue la que siguió atajó fue Juan Carlos Henao que Reynaldo Rodar llevó un equipo B pero pues con Juan Carlos Henao que era tremendo arquero claro pero no sé si recibió gol en el primer partido porque no se alargó habría que revisar en qué momento le hicieron gol vamos a mirar bueno Oscar Córdoba se retira del fútbol profesional con millonarios por un tema de columna Oscar ¿cómo fue ese día ese partido con Junior cuando usted empezó a sentir ese primer pinchazo que es lo más horrible que le puede pasar a un arquero lo digo porque también me retiré por un par de hernias discales pero ¿sabes una cosa? lamentablemente cuando llego llego con dolores en la espalda y me recuperaba y siempre lo he dicho y Alejo lo sabe a mí me mató mucho la competencia con Cuadrado porque la hinchada quería Cuadrado por ser un muchacho joven del riñón de millonarios y yo venía con la historia del 7-3 luego con toda mi historia de Boca Juniors ganador de todo fútbol europeo y regresaba para ser parte de este equipo entonces no arrancó bien dolor lesión dolor me lesionó contra América en la Copa Cafán campeones ¿no? ojo en la Copa Cafán me lesionó en pretemporada y ese día me dio un lumbago pero bravo que les tocó meterme un medicamento que me dejó noqueado ese día decidí retirarme pero el chiqui fue muy inteligente y me empezó a llevar y tal y cuando mejor estaba que fue en los últimos cuatro partidos que tan es así me vuelven a convocar a la selección me lesionó en Pereira y me retiro en la ciudad de Pereira tapando muy bien fue mi mejor momento desde que regresé de Turquía porque le ganamos al Cúcuta le ganamos al Cali le ganamos al Once Calda le ganamos al Medellín y Millonarios estaba a puertas de clasificar y ese último partido lo tapó cuadrado con América y no logramos clasificar pero por eso fue que me retiré porque no logramos entrar a los cuadrangulares Oscar mire que si se alargó el récord primer partido contra Venezuela uno por cero no recibió gol Colombia después contra Bolivia uno por cero tampoco recibió gol Henao y perdió el invicto ya Colombia en el minuto 58 gol de Norberto Solano en el 2 a 2 en Trujillo en el estadio Manciche hasta ahí duró el récord imagínese que usted alargó y Miguel Calero vea y Henao lo alargó un poquito más es un buen dato sí sí Oscar quería preguntarle para usted era una deuda pendiente retirarse en Millonarios usted quería que su retiro fuera en Millonarios quería que esto fuera así y si en algún momento por estos dolores de espalda usted dijo no debía alargar mi carrera ¿llegó a dudar? no mira que Millonarios hay una asignatura pendiente que se dio por carambola por la amistad que tenía con el Chiqui García porque cuando yo regreso de Turquía llego al Deportivo Cali y pensé que mi carrera iba a terminar en el Deportivo Cali pero yo lo que quería era retirarme jugando Copa Libertadores ese era mi mi objetivo real si fue con el Deportivo Cali era con el Deportivo Cali con Millonarios con Millonarios pero lo que me retira sinceramente es que justo en ese cuadrangular quedamos eliminados yo estoy seguro que el equipo había agarrado un muy buen nivel muy buen nivel de ascenso así rápido ganando puntos si ustedes pueden revisar no sé en ese año agarramos los últimos cuatro partidos ganando 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 no perdíamos y perdimos con América en Cali con una jugada desafortunada de un tiro libre de Gerson González un tiro al área y un cabezazo no me acuerdo de quién fue yo en ese partido no lo tapé y ya me estaba recuperando Vanessa cuando Oscar se retira ¿se recupera un papá? no sé no sé porque es que a ver si bien antes no pasábamos tiempo casi tiempo con él la explicación que nos daba en el momento era bueno antes yo me levantaba a entrenar jugaba los domingos y la plata entraba ahora no tengo donde ir a entrenar y donde jugar el domingo entonces digamos que con eso él nos quería mostrar que su trabajo había cambiado a ver de cierta forma el tenerlo en el fútbol daba una comodidad distinta pero ahora entraba a asumir un rol laboral normal por decirlo así entonces a pesar de que él no cumplía con horarios pues obviamente las jornadas se alargaban entonces no necesariamente recuperaron un papá porque es que Oscar se ha dado mucho ejemplo como buen papá o no vamos a mostrar algunas partes de ese álbum familiar Alejo Guillo Días Díaz porque las fotos de cuando tenía pelo mejor dicho una baila impresionante no tenía Crespo yo no me meto a calificar eso ay María ya saldrá ya saldrá tranquilo entre calvos todo queda en familia no 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 haber estado rodeado de tantas mujeres hasta que llega Adrián mi hijo también se llama Adrián ¿qué le dio a Oscar Córdoba? puesto privilegiado o por el contrario una responsabilidad adicional pues imagínate ser papá después de muchos años Vanessa ya estaba grande tenía 16, 17 años ya era como 13 13 años 13 años no era normal era casi que reinventarme como en mi trabajo dentro de una reinvención como como ser humano porque la gente me conocía como futbolista y pasé a ser panelista emprendedor luego escritor bueno el escritor es ya la última etapa pero cuando nace Adrián nos encontramos con otras cosas totalmente distintas porque era aprender hasta vestirme era increíble yo me mantenía en sudadera entonces ya era vestirme traje saco corbata combinar las prendas era otro mundo totalmente distinto Oscar en esta dinámica de haber pasado ahora a ser presentador comentarista y demás que tan duro da como ex futbolista dar esos primeros pasos para inevitablemente criticar al futbolista activo para hablar con tranquilidad y no hablar como uno más que suele ser la crítica que se le hace a muchos exjugadores de no pero es que ellos no cuestionan ni critican porque siguen siendo parte del juego ¿cómo se maneja eso? No, es cierto lo primero el primer programa al cual fui invitado fue el programa con Esteban Jaramillo que le agradezco rotundamente todo y no tendré palabras para agradecérselo permanentemente que fue la telepolémica ahí se me abrió el espacio para poder entender un poco la dinámica de la televisión pero no criticaba no criticaba siempre sacaba o trataba de sacar el limpio al deportista porque sabía y entendía que seguía siendo mi par hasta que te quitas el caparazón y entiendes que es una crítica que se necesita para que el espectador entienda por qué se dio y por qué no se dio que hace parte de la industria exacto entonces lo explico desde lo técnico pero también critico la razón o la decisión que ha tomado el jugador o una tarde mala es que el hecho de que el jugador tenga una tarde mala no significa que sea malo y lamentablemente el jugador entiende que si se te critica se te critica como ser humano y no como profesional que tuvo una mala tarde Bueno complicado ese tema de todas maneras pero qué bueno yo por lo menos en lo personal celebro muchísimo que grandes figuras del fútbol estén hoy acompañándolo a uno en un análisis porque a veces también el futbolista Vanessa y el deportista en general ven el periodista una especie como de resistencia como de este no me está ayudando este está en un papel de fiscalizador de acusador el enemigo bueno no sé pero ¿sabes por qué? porque muchos de ustedes se han dado a la tarea de hacernos ver como quien está invadiendo un espacio y no y no y no somos no tenemos ese derecho por no haber estudiado una profesión como la de ustedes y uno respeta la profesión Vanessa es comunicadora no es solamente una jugadora que dijeron ustedes venga hable acá nosotros sí somos que salimos del fútbol para aportarle al comentario pero muchos de ustedes han hecho comentarios donde estos son unos aparecidos están quitando de trabajo a los periodistas y no nosotros nos invitaron y llegamos ¿cuál es el problema? llegamos es para aportarle en experiencia a una profesión tan linda como es la de comunicador sí claro y eso aporta aporta el comentario aporta al análisis y el que termina siendo el beneficiado es el espectador la persona que está al otro lado de la pantalla pues entendiendo un poco más del deporte y pues obviamente enriquece muchísimo anécdotas experiencia todo lo que aporta un jugador pues al debate deportivo al debate del fútbol claro correcto a mí no me queda ninguna duda que esto es un complemento yo jamás veré que un deportista retirado que además se ha formado tenemos deportistas retirados que han pasado también por escuelas de comunicación ojo personas que están preparadas jamás lo veré yo como una amenaza ni como una persona que esté desplazando a un periodista que siempre tendrá que ser el papel de intérprete también de ciertas situaciones y esas discusiones a veces terminan siendo bien bien interesantes ¿o no? Guillermo Arango Sí, sí, sí además somos complementarios ellos nos complementan a nosotros y viceversa yo creo que es un ejercicio bastante interesante el que se hace porque pues es que la experiencia del camerino de la cancha eso solamente la tiene el futbolista y hablando de futbolistas Oscar teníamos un Instagram Live esta semana con el Tino Spiti y muchos preguntaban por una discusión que ustedes dos tuvieron que fue tan grande que es la hora que después de tantos años el Tino le sigue ofreciendo disculpas a usted Oscar cuéntenos ¿qué fue lo que pasó? Mandaron a una chica perdón mandaron a una chica a Buenos Aires no me acuerdo si era de la revista Diners o Credencial que no era normal que cubrieran temas deportivos la chica llega a Buenos Aires desde Bogotá me pide la cita perfecto cuadramos ella llega a Buenos Aires la recibo nos reunimos y me hace un comentario que el de Satino mío que penaltino de Satino mío fue ser asertivo en el comentario y asertivo no no di a entender como tal la chica dice si Faustino sigue así puede terminar como como Pam Belé yo le dije pues Dios quiera que no pero lo hice así pero estábamos dentro de de preguntas y respuestas la chica dentro de la revista colocó si Faustino sigue así va a terminar como 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 Pam Belé me mató ella fue a hacer una entrevista a mí y me salió con otra cosa cuando la respuesta de Faustino fue que mi familia no sepa lo que yo hago de noche yo que lo que hago de noche bueno no es el problema lo tiró a la guerra no sé pues que bailo mal bailo mal y doña Mónica sabe como bailo no sé que pasará el hecho fue que se armó una una un ida y vuelta yo opté por quedarme callado entonces si Córdoba se quedó callado es porque algo debe yo ah vea malo porque sí malo porque no bueno listo no hay problema convocatoria a la selección PANSE llego de Buenos Aires lo primero que hice fue tiré la maleta y me fui a buscar a Fausto a su habitación cuando llego a la habitación Faustino le digo ¿qué o Fausto? ¿cómo estás? ¿cómo está? el niño el niño Santiago ah Santiago ¿cómo estás Santiago? Santiago está bien entonces le digo Fausto vengo a arreglar lo que pasó aquí no le parezco eso no tiene nada que ver fue más el escándalo que se hizo mediático que ya después y Fausto seguimos siendo grandes amigos y cada que vine a Bogotá ahorita que estuve en Cali nos tratamos de encontrar pero no con Fausto todo muy bien pero todo fue por un comentario que hizo una persona y lo tomó como encabezado claro claro a Vanessa ¿no Germán? no ya me ganó es mejor que yo hermano si no Vanessa ¿alguna vez escuchó algo leyó algo interpretó algo que dijeran de su papá por un partido por alguna cosa que se hubiera convertido en un tema de familia de análisis de protesta o esa situación nunca se llegó a dar sí bastantes comentarios lo que pasa es que en Turquía que fue el lugar donde digamos que comencé a coger conciencia un poco ya tenía más o menos nueve años pues no entendía entonces si salía alguna titular o algo en contra de él pues ni idea y en el colegio no opinaban mucho ya luego cuando llegamos a Colombia cuando podía escuchar las noticias donde en el colegio sí entendía qué opinaban pues sí claro comencé a escuchar comentarios tenían profesores que me decían que tu papá es una tanga como arquero y una cantidad de vainas que obviamente claro chiquita era como esta gente ¿qué le pasa? de la nada están tratando así a mi papá luego yo llegar a la casa y también darme cuenta que no era el mismo que tapaba en boca ¿no? y que hace parte del proceso natural del ser humano entonces digamos que en el momento sí costó bastante y sí obviamente cuando él se retira en millonarios también y con compañeros míos del colegio hacían comentarios que yo digo ojalá humanizaran un poquito más al deportista tanto en la gloria como en sus momentos no tan fuertes entonces sí me tocó aprender a aliviar un poco con eso pero de cierta forma me iba preparando para lo que me esperaba cuando las críticas ya sí fueran personales Germán si me permite antes de que nos vayamos a una pausa le cuento que mucha gente nos está escribiendo Rafael Enrique le manda muchos saludos a Oscar Córdoba Alejandro Borges también Luis Lota dice que era muy bacano ver a Calero menos cuando le tocaba contra el equipo de uno de resto era chévere esperar con que iba a salir Iván dice que la camiseta de Germán Arango ah no que la camiseta se la regaló David Ospina es cierto acá tengo Wilson Enrique Tavales Torres perdón le manda saludos a Oscar Juan Carlos Calderón dice el buzo de Germán era de Sandro Guzmán señores usted que responde a eso que tiene toda la razón Sandro Guzmán porque mi tercera y última pista era que tenía nombre de artista pero es que Oscar dio una pista impresionante y es yo enterré ese buzo ¿por qué lo enterró Don Oscar Córdoba? cuéntenos porque cuando yo llego Sandro a ver Sandro Guzmán era el arquero de suplente de Chilaver y lo contrata a Boca para eso para que compitiera con Chilaver y al pato lo traían sin más no estoy de Rosario Central cuando llego a Boca de una el bambino me da la camisa y quien sale de Boca es Sandro Guzmán y se va para el Deportivo Español Oscar una pregunta de uno de nuestros webvidentes de Juan Carlos Calderón ¿con quién se queda? ¿con el pibe o con Riquelme? al ángulo duro y el riñón no son distintos yo no sé por qué la gente dice este o este me parece que cada uno es el uno me tocó vivirlo sufrirlo porque estar con el pibe no era fácil oh había que aguantárselo y a Riquelme me tocó verlo nacer es que cuando yo llego a Boca vi un un culicagado con una personalidad impresionante que agarró el puesto de Maradona y se echó el equipo al hombre y lo sacó campeón o sea que no es fácil el uno en Boca y el otro en la selección son distintos y disfrutarlos me quedo con los dos ahí voy a hacer 50-50 50-50 difícil es que sí se la tiraron al ángulo bueno en todas esas facetas post jugador profesional Vanessa Oscar terminó metido también en un reality de cocina ¿quién se iba a imaginar que el hombre iba a ser el chef de la casa? porque yo me imagino que ahora ustedes lo que hacen es deleitarse con los platos y las maravillas del papá ¿o no? la verdad no él dice que le tiene una caja sorpresa alguien que le lleve el tiempo 40 minutos o si no no sale nada él solamente ha hecho la misma carne que hacía antes del realismo ¿quién es la que me salvaba la vida? ¿qué quieren que haya? no, no, no no ha hecho nuevos platos eso sí todos los días no si vieran lo que aprendí el tomate se pica siempre pico el tomate no, este horno no me sirve entonces ya quiere cambiar el horno las ollas o sea ahí fue ese fue el gran aprendizaje no, pues resultó exigente el señor y si no le tienen el horno tal no, Oscar ¿qué es eso, hombre? las declaraciones yo trabajo sobrepresión caja sorpresa tiempo eso es lo importante puesta en escena eso era pura puesta en escena señores nada más bueno, lo siento mucho entonces, ¿qué? Mónica es la que siempre está ahí al frente ¿o no? Mónica doña Isabel Vanessa cocina bien el hecho de haber vivido sola en Estados Unidos la llevó a que a que fuera muy recursiva con la comida y preparaba buenos platos ¿cuál es el plato estrella Vanessa? el único que la estrella es usted no, yo creo que en España aprendí a hacer una pues, papá es un libro de recetas que me regaló mi hermana unas lentejas al curry delicioso no los he hecho aquí en la casa así que no he dejado audiencias pero no yo me casé con un plato que es mi deseo todos los días que le digo el picadillo con arepa de yuca y que el picadillo es prácticamente cebolla a puerro todas las cebollas que hay en la nevera champiñones que es la proteína y el tomate bueno, entonces me gusta mantenerlo vegetariano y me lo hago todos los días me encanta además el proceso de tener que picar las cosas es terapéutico para mí entonces lo hago así lo meto todo en un sartén la arepa de yuca o un wrap con queso y listo eso es mi deseo ya entendí por qué no duran las flores en la cocina las mete a la olla eso llega y para la olla todo va a la olla bueno nosotros siempre en este programa nos pasamos pero es que siempre pasamos demasiado rico pero hablemos de un temita que es un poquito espinoso porque quiero conocer la opinión de Oscar y de Vanessa y de todos que es el famoso tema de la reanudación de la liga la noticia este fin de semana es que el médico del Deportivo Pasto asume la vocería de todo el cuerpo médico de los clubes y dicen señores no nos precipitemos jugar a puerta cerrada tener protocolos con una empresa canadiense tener todo montado porque mañana lunes se le va a presentar la dimayor a la presidencia de la república un plan de contingencia los médicos dicen no nos afanemos no nos afanemos qué hacer con el fútbol los futbolistas también se están marchitando están muy lejos de volver a recuperar el nivel qué hacer a quién le hacemos caso Oscar y Vanessa en qué momento podemos nosotros llegar a tener una especie como de humo blanco de luz verde frente a lo que se debe hacer sin tener riesgos pero también protegiendo este deporte es un tema de salud es que es así de sencillo por mí y creo que por todos ustedes y por todos los que somos amantes del fútbol que mañana se reinicie en la liga y todos al estadio disfrutar pero es que esto es algo con lo cual el ser humano cada 100 años se encuentra y a veces ni siquiera tiene la respuesta yo creo que hasta que los protocolos por parte del ente que verdaderamente tiene la experiencia para poder sacar esto adelante no lo saque nosotros no podemos inventar algo que no puede que nos sale se nos sale de las manos ¿siente que hay algo de afán Vanessa ¿siente que hay algo de afán perdón acerca de querer pensar por encima del fútbol de otras prioridades que tenemos? Sí para mí sí es que finalmente esto es una industria que emplea mucha gente y como otras industrias tienen el afán de poder generar recursos otra vez creo que también desafortunadamente tuvo que ser de esta forma pero digamos que desnudo un poco la realidad como de la organización dentro del fútbol ojo nadie está preparado por una pandemia pero el sistema económico por decirlo así dentro del fútbol estaba errado hace mucho tiempo y esto creo que lo trae a la superficie es muy valioso que estén intentando buscar soluciones porque peor sería si estuvieran simplemente sentados esperando a ver qué pasa aunque es más o menos lo único que podemos hacer en estos momentos pero creo que al final el problema no es tener un estadio lleno si vas a lo más orgánico finalmente un partido de fútbol es 11 contra 11 que se están tocando que uno llega y escupe y después llega al arquero y se tira y cae encima de eso entonces por más de que sean estadios vacíos todos en el camerino nos vamos a sentar uno al lado del otro uno al lado de la otra en concentraciones por más de que uno consente en habitaciones distintas en algún punto nos vamos a encontrar y el hecho de que hoy me hagan la prueba no significa que mañana yo no pueda salir positiva entonces creo que son muchísimos factores pero pues si resalto un poco que tienen la intención de arrancar lo más rápido posible yo ahí debato con Vanessa permanentemente y es no solamente desnuda la fragilidad del fútbol en Colombia sino la fragilidad del fútbol en el mundo y muchas de las partes llamemos la industria o economía de todos los países porque todos estamos colapsando o sea no es exclusivo del fútbol profesional colombiano y nuestros dirigentes son un desastre no dentro de su capacidad e incapacidad era lo que teníamos y estamos en el proceso de mejorar te lo digo porque yo fui directivo y se ve la necesidad y las dificultades que tiene uno como directivo pero esto es global aquí no se salva es nadie no y aquí en últimas la única opción es la reinvención es que las crisis sirven para eso para reconstruir y reinventarse yo siento que lamentablemente hay que decirlo en general el fútbol colombiano aunque pues estoy con Oscar no solamente es el colombiano no ha tenido la capacidad de reinventarse para generar ingresos por otro lado el gran problema del fútbol colombiano es que la mayoría el principal porcentaje de ingresos está en la taquilla porque acá la televisión es el segundo ítem de ingresos según pues las tablas que nos ofrece la SIC y Super Sociedades y demás entonces como solamente entra plata por taquilla o la principal plata entra por taquilla el hecho de que no tengamos fútbol los tiene fregados y aparte pues ya sabemos el tema de los derechos internacionales los tiene aún más fregados pero siento que no se han reinventado en términos digitales o sea voy a poner un ejemplo tonto si las fábricas de ropa no están generando ropa ahora están generando protectores cubrebocas vainas para médicos porque hay que reinventarse con la crisis los que antes hacían trago ahora están haciendo gel gel con alcohol para y necesitamos que el fútbol se reinvente de alguna forma pero como Alejo como el fútbol el fútbol el fútbol el fútbol es fútbol pero mire se los voy a poner de la forma es una vaina que se me ocurrió esta mañana hablando con gente en mi cuenta de instagram si la de mayor nos pide plata ninguno le va a dar plata a la de mayor porque todos la de mayor nos cae mal en general al hincha la de mayor le cae mal pero si tu equipo vamos a decir si el junior de Barranquilla dice bueno hermanos voy a hacer una campaña no el junior no porque el junior es rico santa fe que está jodido santa fe dice hermanos vamos a hacer una campaña y vamos a hacer el estadio más grande del mundo al campín en estos momentos me caen 40 mil son como 38 mil pero entonces vamos a llenar 5 campines vamos a hacer 200 mil personas como cuando el Maracaná estaba en su época apoteósica vale 5 mil pesos la boleta virtual y les doy un código y ustedes llenan un estadio virtual con 200 mil personas esos 5 mil pesos te sirve papá no tienes que echar a las mujeres además entonces hermano hay que pensar en cosas digitales que te funcionen para eso por su equipo el hincha paga 5 mil pesos en un Baki en un PayU en alguna plataforma de pasarela de pagos virtual o sea posibilidades si hay lo que no hay es imaginación difiero contigo en ese sentido es hay unos derechos esos derechos están amarrados a un a un contrato a una empresa que los transmite y los tiene amarrados yo no te puedo acuérdense que esto ya se trató de manejar en Di Mayor cuando dijeron no el América va a tener su canal digital y va a transmitir los partidos no porque ya fueron entregados a una empresa pero lo que pasa es que acá no voy a transmitir partidos acá lo que voy a hacer es una actividad virtual para llenar un estadio punto un estadio virtual es que ni siquiera es un estadio real voy a llenar un estadio virtual o voy a hacer actividades para tener a los futbolistas y a las futbolistas todo el tiempo interactuando con la gente y voy a desarrollar que eso genere pasarelas de pago para que la gente asume de hecho Alejo perdóname te interrumpo un momento en la Bundesliga bajo este rumor de si se retoma la Bundesliga sí o no el Bayern Múnich sacó una campaña que es los hinchas van a tener la posibilidad de pagar una boleta simbólica y ellos van a mandar su foto y la foto de su cara va a estar en un muñeco de cartón haciendo como si el estadio estuviera lleno en caso de que se decida volver a jugar el fútbol en Alemania pero yo creo que yo creo que no se trata de reinvención sino que se trata de adaptación yo creo que a lo largo del programa hemos estado hablando de la vida de Oscar Córdoba y me queda como conclusión que él se ha tenido que adaptar a muchas circunstancias hemos visto a Oscar Córdoba multicampeón con Boca a Oscar Córdoba en sus últimos años en Millonarios hemos hablado de Oscar Córdoba ya como jugador retirado ¿qué consejo o cómo hacer para esas personas que a lo mejor en su vida no han tenido que adaptarse a diferentes circunstancias pero usted si lo ha hecho ¿qué consejo le da a esa persona que esto la verdad es un momento muy duro para que se adapte para que trate de buscar la forma de sacar lo mejor de esta situación no tener miedo no tener miedo yo creo que ese es uno de los elementos que te llevan a tratar de experimentar no tener miedo a equivocarte nosotros estamos muy acostumbrados a reírnos a burlarnos de aquel que se equivoca y fustigarlo de alguna manera si el día de mañana por X o Y motivo caigo en desgracia económicamente la gente va a decir claro pues si ese es futbolista ¿qué puede esperar de ese futbolista? intenté traté de crear empresa me equivoqué me reinventé di trabajo me equivoqué está bien cometí errores de pronto ¿quién se iba a imaginar que nos íbamos a encontrar con una pandemia que te obliga? es que a mí me da risa porque se ha demostrado que la mayoría de las empresas tienen pulmón para sobrevivir dos meses sin vender entonces le estamos echando la culpa a un pobre fútbol que de por sí ya estaba herido el Bayern Múnich redujo el ingreso de sus salarios para poder ayudar a otros equipos del fútbol alemán el Barcelona bajó sus ingresos entonces nos equivocamos está bien y como dijo Pacho se burlaron muchos errar es de humanos y aprender ¿no es cierto? y eso es a lo que nos enfrentamos todos los días perder es ganar un poco claro yo pierdo todos los días pero gano en otras y ganaré en unas propuestas cuando me presento con las empresas y en otras llegaran y me dicen Oscar gracias pero en otra oportunidad y listo va para eso mañana vuelvo y me siento con usted y le voy a presentar un producto que le va a caer bien y me lo va a comprar eso es pero aquel que no se mueve pues su resultado va a ser el mismo no va a pasar nada yo quisiera ser intérprete de las caras que le he visto a Vanessa durante estas reflexiones porque Vanessa una por una por favor nuestras discusiones las tenemos todos los días en la casa todos los días en el confrador solucionamos el mundo y el fútbol y a mí siempre me gusta compartir las cosas con mi papá a pesar de que casi siempre terminamos peleando porque él siempre tiene una manera muy particular de analizar las cosas como creo que lo ha mostrado y lo ha venido mostrando en televisión las primeras caras eran un poco cuando si no dio la idea no la había pensado me pareció súper chévere y a eso me refería hace 15 días en la sección que tengo los sábados de sociedad de género y deporte en el que decía que es hora de que el fútbol lo dejen de ver como un deporte que genera bastantes ingresos y lo comiencen a ver como una industria de entretenimiento un deporte que de verdad genera entretenimiento y creo que estamos en el momento perfecto para que comience a sacar eso un poco a relucir y mostrar que todos estos valores que nosotros aplicamos para ser profesionales en el fútbol y en el deporte pues se ha aplicado a la vida real comenzando desde la adaptación y tener que lidiar con como dice mi papá fracasos y al otro día tener que levantarte y volverlo a intentar sin saber si va a cerrar o a aceptar esta vez y ya luego lo otro cuando ya está hablando mi papá si es muy cierto muchas veces y ahí si debo confesar que me pasa obviamente por el desespero y la frustración que he sentido con el fútbol pero pues muchas veces queremos culpar a la industria cuando en verdad somos todos en el mundo que estamos pasando por una situación tan compleja y a la hora de adaptarse creo que para mí ha sido una cosa fundamental en mi vida pasé por 6 colegios 2 universidades más de 9 ciudades y 6 países sé que es adaptarse y ahí si voy a estar un poco en desacuerdo con mi papá con el hecho de que no hay que tener miedo no y yo creo que vale tener miedo y vale hoy levantarte y decir sabes que hoy no quiero nada no creo en nada y no tengo fe en nada pero está bien mañana me levanto desayuno el picadillo con la de payuca y queso y vuelve a empezar el día erremos o acertemos voy a buscar voy a buscar un post que yo puse y se lo voy a leer y me dirán si no vale o no vale la pena hágale pues búsquelo siga hablando doña Vanessa que ahorita esta discusión sigue en el programa por lo visto hay rejo no pero pero hay algo que mi papá siempre ha compartido mucho dice el día que ganamos la Libertadores celebramos al otro día bueno me acosté a dormir al otro día me levanté desayuné y me paré a trabajar otra vez y los días también que perdimos títulos que hice lo mismo me acosté a dormir al otro día me levanté a desayunar y a seguir trabajando entonces no quedarnos en el hoy que va a pasar hoy no y que va a pasar en un mes y en un mes no va a tener sé que hay mucha gente que tiene que pensar a largo plazo por las responsabilidades que tienen pero también atrevanse a vivir el día a día y dejar de suponer tanto y sí creo que esa es la forma que a mí me ha ayudado un poco a adaptarme no pensar en moda seguir sintiendo así los próximos tres meses no hoy me siento así lo acepto lo asimilo me atrevo a sentirlo sin tapujos mañana me levanto y seguramente me sentiré distinto lo voy a leer pero si es hoy el día perdón pero si es hoy el día de mi vida y yo perdiendo el tiempo en no saberlo todavía por eso voy a ver cómo termina necesito saberlo para que el alma me sonría si me quedo esperando Dios mío yo tengo que salir a buscar a que el día me dé esa alegría pero si me quedo no hoy no es mi día no, no las pelotas voy a buscar o sea Pablo fue quedó en pañal no Vanessa Vanessa hay que entender que cuando y Oscar no, yo creo que Alejo también me va a entender esto cuando uno en la vida tiene más ayeres que mañanas uno se da cuenta de que un día desperdiciado es casi que un pecado miren yo perdí una copa libertadores me llegó un sufragio donde dijeron que iban a picar a mi familia Dios y al otro día en menos de 48 horas no menos en menos de 24 horas estaba jugando un partido contra Atlético Nacional a las 8 y 45 y tengo que agradecerle a Nacional porque corrió el partido 15 minutos para que nosotros llegáramos desde Buenos Aires a jugar final con River me entiendes recibí un sufragio donde iban a picar a Mónica y a Tatiana y había que salir a la cancha me entiendes me borraron me borraron final con River pero vea que después vea que después Oscar le causó muchos problemas a River llegó a Boca y es un campeón River lo sufrió y de hecho veíamos el video al comienzo del programa claro por eso decidimos arrancar con ese clip Guillo sí señor bueno nos pusimos trascendental no no es que Oscar es que créame que el sufragio no lo sabía o sea la verdad me pegó me pegó duro porque uno ha sabido de situaciones que han vivido los futbolistas en este país en que no ha sido nada fácil pero esa esa que usted nos acaba de tirar cerrando me la tiró al ángulo y no pude llegar cuando regresamos de Estados Unidos todos tuvimos escorta claro sí es así claro todos se demoraron en regresar salvo Andrés exacto yo tuve escorta un mes y medio y Tatiana mi hija porque Vanessa todavía no estaba estaba en proceso de formación sin detalles hermano sin detalles Tatiana tuvo escorta un mes entonces si me entiendes mi mundo gira a otra velocidad y el fútbol me enseñó a que fuera así eso es muy cierto bueno de verdad de verdad que este programa sin los Córdoba hubiera sido una milonga pero demasiado demasiado desabrida así es que de verdad ha sido el programa más largo que hemos tenido de este formato y ha sido gracias a ustedes de verdad que ha sido para todos nosotros y para los que nos han seguido por esta transmisión y lo que van a seguir viendo durante toda la semana un privilegio Oscar y Vanessa quisimos haberle hecho un homenaje a Miguelito Calero por supuesto que miles de anécdotas quienes tuvimos ese placer de seguirlo como periodistas pero también muy cercanos nos inspiraron a tener este momento Oscar Vanessa la gratitud será eterna el reconocimiento por supuesto y afortunadamente nosotros nos quedamos con Vanessa porque Vanessa es titular titular como mejor dicho nadie más en este programa así es que Oscar de verdad de corazón lamentamos muchísimo esa calva pero el cabello crece ojalá el presidente Uribe prolongue la cuarentena para que cuando usted vuelva a salir a la calle el asunto sea menos dramático pero hombre Mónica ha sido la mejor esposa durante tantos años y en algún momento podía equivocarse o sea nadie es perfecto el presidente Uribe no esto va a partir pero estuvo fino tranquilo no Germán no política acá se la pillaron el que nos mete en problemas soy yo Germán usted se supone que es un hombre de bien ahora le gusta ya el programa sigue ahorita en el comedor no hemos cenado la pregunta es ¿quién hizo la cena? no hoy toca light porque hubo asado en la tarde delicioso delicioso Córdoba es gran parrillero lo vimos en Masterchef yo me acuerdo de ese capítulo que se preparó una carne que dejó a todo el mundo boquiabierto aquí en la pantalla uno veía uno estaba lavado viendo esa carne que preparó Oscar Córdoba al estilo argentino ese fue el tibú sí señor pero si era de verdad o no todo no puede ser utilería Oscar si era Vido Espina el que le regaló la camiseta o no sí es un buen regalo qué camiseta bueno gracias se la regala la titular don Oscar Córdoba muchas gracias este efectivamente fue de Sandro Sandro de América a quien Oscar Córdoba borró porque después incluso terminó borrando al pato bondanciero y que Oscar era el titular ¿no? sí el pato el pato le quitó el puesto a Sandro Sandro queda relegado por ende cuando yo llego Guzmán sale y me quedo en el arco pero yo conté en estos días la anécdota a mí no me gustaba ese uniforme yo me veía muy flaco con ese uniforme entonces entonces no soy yo es el uso mira mira gracias Oscar entonces le pedí permiso a Macri para diseñar mi uniforme y me cogió la caña entonces me senté con el diseñador de Nike y le dije bueno yo quiero el buzo así así y así y así me lo hicieron y ese es el famoso buzo amarillo negro y gris con el que ganamos la copa libertadores y la intercontinental el mismo buzo de la copa libertadores con palmeiras es el mismo buzo de la intercontinental con Japón Oscar tapar con manga larga o con manga corta porque vemos que la camiseta de Ospina es manga corta y él tapa muchas veces con manga corta usted ¿cómo se sentía más cómodo? dentro del diseño de mi buzo era que el buzo me ayudaba para que el balón no se me resbalara de pronto así como estamos aquí el sudor de los brazos en el momento de encajonar producía que se me resbalara entonces yo jugaba mucho con el buzo manga larga y si ustedes saben el amarillo tiene hombreras entonces yo me veía más grande de lo que era claro espaldoncísimo yo me veía como de dos metros y parecía superman cuando me quitaba el buzo salía el espagueti que era siempre no, pero con esa sobredosis de carne también usted se puso en esa época como una nevera si, en ese momento estaba muy hipertrofiado ese uso amarillo Oscar me imagino que en la casa era un lugar especial no sé dónde está el buzo está guardado yo iba a decir ¿dónde? que yo no lo he visto que barbaridad la abuela guardado bueno Vanessa algún truco especial para los buzos o algo o sus diseños o no no, yo todavía no he llegado al punto que Nike me permita diseñar mi propio buzo pero ya llegarás pero ya llegarás llegará llegará no, yo ahorita digo bueno, para mí es comodidad y dentro de la comodidad está que sea la talla que es entonces si uno pide una L no es L y no es S como me ha tocado en varias ocasiones incluso en la selección me acuerdo una vez me demandaron pantalón S para entrenar porque para entrenar sí me gusta toda tapada para uno no rayarse porque cualquier rayoncito le afecta a uno después uno la piensa dos veces antes de tirarse y además también por estética no me gusta y no, bueno claro, no podía entrenar entonces me tocaba con uno de presentación tapar con uno de esos porque pues no no me entraba ni una pierna entonces no para mí comodidad y comodidad no necesariamente es que te quede grande sino que te quede a la talla que es y te sientas cómodo finalmente está muy bien bueno no le pegaron a las camisetas de los Guillermos hoy o sí no, nada es que a mí se me olvidó dar la pista también pero la de Danubio del 2015 la pista iba a ser que un ex jugador de Millonarios estaba en ese plantel Matías de los Santos a la mía no le pegaron dijeron que Di María dijeron que Taguara Cardoso pero el jugador es no, no, no espere ah bueno no, guárdelo guárdelo me lo guardo ah bueno, bueno pero dentro de ocho días me la pongo otra vez tendrá mucho como dice listo listo ahí quedo que vaya la mague que vaya la mague les voy a mandar otra pista aprovechando que tenemos a Oscar Córdoba jugó en un equipo en el que estuvo Oscar Córdoba pero no no coincidieron jugó en un equipo en el que estuvo Oscar Córdoba pero no coincidieron bueno señores si seguimos abusando de los Córdoba toca invitarlos a cenar y pues eso sí es una cosa muy complicada ellos eran tarde como si fueran argentinos hermana eso sí Oscar muchísimas gracias de verdad ha sido un placer un deleite un disfrute de esta charla y que ojalá se repita porque no ustedes invitan gritan y aquí estamos listo Vane un abrazo muchísimas gracias vio que hoy la iniciativa de la alcaldía rompió las expectativas más grandes que tenían qué bueno ¿no? sí total total me alegro que todos nos estemos poniendo la mano en el corazón y el camino es largo pero aquí vamos un día a la vez luchando por todos nosotros y gracias por por este espacio ahí nos seguiremos viendo por redes esta semana bueno a todos muchísimas gracias don Alejandro los señores Guillermos ¿algo se quedó en el tintero o no? no señor estamos aquí firmes Oscar Eduardo un abrazo enorme Vane Guillos Germán nos vemos mañana que mañana arrancamos con columna ¿no? mañana vamos lunes de vainazo claro lunes de vainazo como todos los lunes de yo opino señores muchísimas gracias hasta aquí fue la titular de hoy y sí sigamos como decía don Edgar Perea el final de Edgar Perea sigan siendo felices los Córdoba les dicen nos vemos chao 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 le titular grrrr Gracias.